El tráfico de terrenos impera con impunidad en Carabahillo. Un grupo de personas de mal vivir ejecutó un violento desalojo esta madrugada, en lo que corresponde a un terreno que sería propiedad del estado colindante con el mercado de San José, en las lomas de Carabahillo. Desde hace unas semanas, un centenar de vecinos se habían posesionado del lugar y colocado puestos de mercadería ante la alerta de un desalojo. Aparentemente no sabían que el espacio era del estado. Muchos comerciantes de esta zona aseguran que fueron estafados por una vendedora de terrenos, que operaba en una oficina donde los lotes se vendían por más de 20 mil soles. El asentamiento Humano San José habría sido vendido de este modo. La señora acusada responde al nombre de Yuli Melgarejo, quien operaba en esta oficina. A un costado se ubicaba su vivienda, que tiene pintas alusivas al partido de Somos Perú. ¿Es su vecino de Bahía Hermosa? Sí, soy vecino. ¿Pero qué es lo que ha pasado para ustedes? Ahorita acá es un desastre, en la noche han venido los maleantes, como 100 maleantes y lo han destruido y todo. ¿Pero quiénes han contratado a estas personas? Según acá lo que dicen, la señora Yuli, de acá, de la única casa. Por eso ahí contra todo el pueblo se han levantado y están dignados, ¿no?, de la señora Yuli. Claro, pero su objetivo era erradicarlo, sacarlo de aquí. Claro, claro, claro. ¿San José también ha sido traficado? Claro, ha sido traficado porque ella se ha posicionado y todo ha vendido, todo. Y eso no viene de ahorita, eso viene de años. Ella está, mira, hasta acá se ha agarrado, solamente se ha agarrado un espacio de dos por dos era, y poco a poco se ha aumentando, aumentando. ¿A cuánto de bien los terrenos? Lo vendían, al principio, más antes estaban viniendo a 5 mil dólares. De ahí, de ahí de unos años ha subido a 7 mil, último ha estado como 15 mil dólares, sí. Ahorita, ahorita, ahorita está a 20 mil dólares. ¿Y para ustedes ese terreno no es el estado? No, no, este pedazo pertenece a Valle Hermoso. Y ahorita, por la señora, que a nosotros lo han dejado, porque por miedo, todos tenían miedo porque, al que atenten a su vida, porque todos tenemos familiares, y a nadie le gustaría pasar por una situación que cualquier cosa te pase. Y ella siempre ha estado amenazando desde que hemos estado acá. Todos los días ahí se drogaban, ahí estaban las personas de mal vivir. Además, hay entredichos sobre la participación de un candidato a la alcaldía de Carabahillo en este turbio negocio, que tiene como brazos de seguridad a varios agentes de Lampa. ¿Y acá hace cuántas semanas usted compró bien? No, yo lo compré hace años, hace cuatro años atrás se compró bien. ¿Pero recién se posesionó, por así decirlo? Claro, recién lo posesionó. Claro. ¿Cómo vino la idea de posesionarse en hace poco, no? ¿Quién le mencionó algún comité del presidente? No, yo lo compré al señor Pablo Mendoza, lo compraba allá en la oficina, yo lo compré al terreno, en los puestos. Y bueno, ya decidió... Claro, presionarlo de una vez, pues, como ves, ahí tengo el puesto, tengo otro acá, y he escuchado las noticias y vean por eso. ¿Se te sorprendió? Claro, me sorprendió por eso. Los aún desconocidos violentistas usaron fuego y piedras para amedrentar a los recientes invasores y sacarlos del espacio donde quepan más de 100 puestos de mercadería. No se sabe a ciencia cierta quién contrató a estos malhechores. Los vecinos sostienen que hay impunidad en la zona, donde los traficantes siembran el terror a diario. Muchos de los participantes del enfrentamiento fueron llevados a la comisaría de San Pedro por la violencia que ejercieron. Kenneth Vargas, Noticias en Digital.